Juan Molina es enfermero, trabaja en el Centro de Salud Plaza Santa Faz, Ayuntamiento de Alicante y es el primer alumno universitario del posgrado de experto en estomaterapia que está haciendo la Universidad de Alcalá en colaboración con laboratorios Holister Ibérica. Muchas gracias Juan por atender a CECOVA Televisión. Nada. Juan, empecemos por el principio, ¿qué es una ostomía? Bueno, pues el término ostomía, la definición en sí es una exteriorización de un conducto, una víscera al exterior. Simplemente es un acto quirúrgico en el cual se deriva una víscera o un órgano interno al exterior, bien sea una ostomía digestiva, bien sea una ostomía respiratoria, hay diferentes tipos, pero en sí es eso, el acto quirúrgico por el que se exterioriza una víscera o un conducto. ¿A qué pacientes se les practica una ostomía y qué tipo de cuidados requieren? Pues el tipo de pacientes es variado. Normalmente el grueso de estos pacientes son pacientes oncológicos con, por ejemplo, una neoplasia de tubo digestivo, bien sea de recto, de cualquier porción de colon, pueden ser también de vías respiratorias, una neo de laringe, por ejemplo, pacientes con neoplasias urinarias y luego en cirugías de urgencia también se generan algún número de ostomías. En este caso el porcentaje normalmente es de ostomías temporales y no tanto definitivas, ya de por vida. Los cuidados más bien van enfocados a autocuidados, o sea, la figura de la persona que enseña, el estomoterapeuta o enfermero que sea de referencia, toda su labor profesional tiene que ir encaminada a fomentar los autocuidados. Es decir, que el paciente sea autónomo para hacerse una buena higiene, manejarse con los dispositivos que se le indiquen y básicamente eso, intentar que el paciente sea autónomo al 100%. ¿Por qué decides realizar este posgrado universitario en experto en estomaterapia? Mi trayectoria profesional no es que sea muy amplia, pero toda ella va dedicada al tema de las ostomías. Entonces desde hace aproximadamente 8 o 9 años voy trabajando con el tema de las ostomías, a diario trabajo con ello y aunque llevo varios cursos a mi espalda referentes a las ostomías, sí que es verdad que no tenía una titulación universitaria al respecto. Entonces se me brindó la oportunidad de poder hacer este posgrado y sin duda no lo pensé. ¿Y cómo puede ayudarle el posgrado en su trabajo diario? Pues al fin y al cabo mejorando mi labor profesional y beneficiando, que es el objetivo principal, pues a esos pacientes que puedan ser subsidiarios de nuestros cuidados, de nuestras enseñanzas. ¿En este posgrado qué tipo de conocimientos se está adquiriendo? Pues el posgrado la verdad es que es muy completo, entonces tiene tanto contenidos teóricos en cuanto a anatomía, fisiología, cuidados, manejo de dispositivos, materiales de todo tipo y luego aplicación práctica de todos esos contenidos mediante la técnica de simulación que es novedosa y está a día de hoy en fomento. ¿Se trata de un posgrado que además de ser online también tiene una parte presencial? Tiene un número de créditos teóricos que son vía online y un día de talleres presenciales. ¿Muchos departamentos de salud están implantando la consulta de enfermería en ostomía? ¿Cree que son necesarias? Desde luego que son necesarias, o sea, nunca está de más aumentar la cartera de servicios para los usuarios. De hecho, aunque el número de ostomizados no sea un número elevado, o sea, la prevalencia de los ostomizados no es alta, pero sí que genera un impacto importante tanto en el usuario como en el sistema sanitario como en la sociedad en general. Entonces, el poder prestar una serie de servicios que al paciente le mejora la calidad de vida, le disminuye la ansiedad y a su vez esa enseñanza, esa asistencia por parte de enfermeros expertos va a disminuir el coste económico secundario a los problemas que acarrea el mal manejo, pues siempre es necesario. La lástima es que no se amplíe ese número de consultas, incluso no ya esas consultas, sino en el resto de ámbito sanitario, bien sea desde atención primaria, bien sea desde consultas externas, etc. Una vez está el paciente ostomizado, ¿puede hacer una vida normal, entre comillas? Normal, sí, sí. Tiene una limitación que es la continencia. Ese paciente no va a poder ser continente si hablamos de ostomías digestivas, pero va a poder hacer su vida completamente normal, va a poder ir a la playa, va a poder hacer ejercicio, va a poder hacer todas aquellas actividades que antes venía haciendo, excepto sentarse en el baño a hacer una deposición o a orinar, si hablamos de urinarias, pero por el resto sí. De hecho, incluso hay un porcentaje pequeño de ostomías definitivas que también se puede solucionar ese pequeño problema, ya que existe la posibilidad de poder hacer continente con un pequeño matiz a esos pacientes portadores de ostomía. Y ya por último, ¿en torno a qué girará o gira su trabajo de final de posgrado? Bueno, pues lo que he elegido para terminar este posgrado es un caso clínico real que llevé, un caso fue muy curioso, una persona de edad avanzada, más de 75 años aproximadamente, la cual fue intervenida después de haber sido diagnosticada de una neoplasia de tubo digestivo, de recto en este caso, y bueno, la seguí durante todo el proceso. Una vez terminada la quimioradioterapia, se programó para cirugía, se hicieron los cuidados prequirúrgicos, se siguió durante toda la hospitalización, y luego, una vez dada de alta, se hizo el seguimiento, y a día de hoy esa persona viene a verme regularmente, hace una vida completamente normal, y es una de ese pequeño porcentaje que os hablaba que es completamente continente. O sea, ella lleva un tapón, no lleva ni siquiera un dispositivo, tiene que hacer una serie de cuidados específicos, pero hace una vida completamente satisfactoria. Bien, pues Juan Molina, enfermero y uno de los primeros alumnos del posgrado universitario de experto en estomaterapia. Muchas gracias por atendernos.